Continuamos en esta noche con el Dr. Rochu, nos acompaña ahora Melanie Bouchard, directora de la Alianza Francesa, Oscar Gómez, periodista español, quien con Melanie y otros colegas están impulsando un encuentro franco centroamericano de periodismo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Esta idea trasciende Nicaragua, ¿qué persigue la Alianza que ha sido el gran promotor de este esfuerzo de talleres, mesas redondas, encuentros y diálogos entre periodistas centroamericanos, franceses y europeos? Sí, transcede en Nicaragua porque es un encuentro centroamericano, no solamente porque participan periodistas de todos los países de Centroamérica, sino también porque se va a trasladar de país en país. Entonces, a partir del jueves estaremos en San Salvador para dos días, luego en Guatemala, Ciudad de Guatemala, del 12 al 14, y para terminar del 19 al 21 en San Pedro Sula. El propósito de ese encuentro, que más que todo es dirigido a estudiantes y profesionales, entonces, por supuesto, el público general está bienvenido, pero es un encuentro muy especializado, es, bueno, ofrecer oportunidades a jóvenes y periodistas de debatir sobre el peso de las nuevas tecnologías en el periodismo de hoy, en Centroamérica, pero también en Francia y en otros países de Europa. Pensamos que aquí en Centroamérica la situación es un poco especial y diferente. Por ejemplo, si tocamos el punto de la prensa gratuita, en Francia, por ejemplo, cuando uno habla de prensa gratuita significa periodismo de baja calidad para un público no tan intelectual ni tan abierto. Bueno, me parece que en Centroamérica, por ejemplo, el papel de la prensa gratuita es un poco diferente. También vemos una dinámica muy fuerte en Centroamérica en cuanto a los medios digitales y experiencias un poco diferentes de periódico que todavía están de papel, pero también digital. Entonces, nos pareció muy interesante tocar el tema y a ver el éxito de la convocatoria. Creo que sí. A Oscar le tocó inaugurar prácticamente esta jornada hoy en un taller sobre lectores, oyentes, participantes. ¿Cuál fue la dinámica y la experiencia? La experiencia, Carlos, fabulosa, desde luego, porque los alumnos que han venido son prácticamente en su mayoría estudiantes de comunicación que demuestran lo que es el perfil de la media de los 20 años en Nicaragua. Gente luchadora con mucho talento y con muchas ganas de aprovechar el futuro que tienen por delante. Yo creo que Nicaragua sustentado en la generación de los 20 años es un país que va a dar mucho y muy bueno que hablar en los próximos años. Lo que pretendíamos era contar cómo va a ser el nuevo lector, cómo está siendo ya el nuevo lector, cómo es el nuevo espectador de la televisión, cómo es el nuevo oyente de Radio Escucha y, en definitiva, lo que estamos contando es cómo tiene que ser el nuevo periodista para adaptarse a esa demanda. Básicamente, durante el taller, durante toda la mañana, en lo que hemos ido incidiendo desde distintos enfoques una y otra vez ha sido en que el periodista siempre ha tenido la misma materia prima, que son las historias que tiene que contar. Lo único que ha cambiado ahora es el formato y la forma en la que su público, su audiencia, demanda esas historias. Pero la materia prima sigue siendo la misma y la forma en la que tenemos que hacerlo sigue siendo la misma. Tenemos que contar historias que lleguen al gran público. Y en nuestro caso, ese es el trabajo que se realiza todos los días, con algunas dificultades particulares que tienen que ver con el acceso a la información pública. Por cierto, mañana en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos se va a hacer una presentación sobre diferentes temas, incluido libertad de expresión, a propósito del examen periódico universal que se realizará sobre Nicaragua en Ginebra, las Naciones Unidas, en estos días. Se celebró el sábado el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Por lo menos mi opinión personal, con bastante indiferencia, pasó en Nicaragua el sábado. Afortunadamente está ahora este evento que lo resalta. Y que de alguna manera Melanie se cruza o está emparentado con Centroamérica Cuenta, ¿no? Hay algunos eventos que cruzan periodismo con literatura y otras cosas. Sí, porque eso es otra particularidad de Centroamérica. Es que muchos periodistas son escritores y al revés, muchos escritores también periodistas. Entonces nos pareció con Sergio Ramírez, que auspicia Centroamérica Cuenta por el segundo año consecutivo, interesante tener un día en común, el miércoles 7, para tocar temas que cruzan las cuestiones, las problemáticas del periodismo y de la escritura. Entonces vamos a tener una mesa redonda sobre divorcio o matrimonio entre literatura y periodismo. Y otra, sobre también nuevas tecnologías en la parte de literatura, Centroamérica y un clic. A ver cómo los nuevos escritores, los jóvenes, pueden compartir o difundir sus obras a través de la red. Lo que están haciendo en la Alianza Francesa lo considero como un preámbulo a lo que viene de Centroamérica Cuenta. ¿En qué se diferencia la propuesta que ustedes están haciendo con esa continuidad que viene 7, 8, 9 y 10 de Centroamérica Cuenta? Creo que son dos eventos que tienen en común la voluntad de focalizarse en un público muy interesado o muy especializado y más que todo profesional. Por eso me sorprendí hoy, ya hemos tenido dos mesas redondas y la verdad es que hemos tenido a unas 40, 50 personas. Yo esperaba a unas 10, 15. Pero gente de verdad muy interesada y muy al tanto de esas preguntas que no son tan fáciles de compartir. Por ejemplo, el fin de los periódicos impresos, ¿qué significa eso? O la dictadura del inmediato, ¿qué significa la diferencia entre la actualidad y la historia? La imagen y la explicación, el análisis. Hay talleres, mesas redondas y charlas, es decir, como quien dice, diferentes formatos para interactuar con el público. Entre otros, hay un taller de periodismo narrativo de Crónica que va a impartir Carlos Salinas. Oscar va a impartir otro sobre periodismo para la gestión cultural. Hay otro de gestión de blog de periodismo a cargo de Oliver Gómez. Además de lo que ya indicaba Melanie de la dictadura del inmediato. La prensa gratuita, bueno, ese es un tema que me gustaría escuchar que dice Guillermo. La experiencia de Nicaragua puede ser muy diferente que la de Guatemala, que la del resto de Centroamérica y que la de Europa. Mira, aquí hay un indicador. Acaba de salir una última encuesta, la leí publicada en el diario La Prensa. Y precisamente a mí me llamaba la atención, quería ver cómo había repuntado el metro público, pero realmente no despegó. Y es que también esa concepción que hay en Francia y allá en Nicaragua, los nicaragüenses consideran que lo que ha regalado es malo. Es decir, nosotros creemos que, es decir, el esfuerzo que se hizo, pero uno lo revisa, es una cuestión de pincelada la que te da. Yo he tenido el cuidado cuando estoy bajando para Managua, ahí en la entrada de las colinas, lo pido, lo reviso todos los días. Y en verdad que lo que te da son apenas una especie de flash de algunas cosas y no creo que a largo plazo el público vaya a tener esa aceptación que se cree. Pero te lo voy a poner de otra manera. No sé qué piensa Oscar. Yo diría que la prensa gratuita en Centroamérica, bueno, no voy a hablar de Guatemala porque es diferente, pero por lo menos aquí en Nicaragua es la prensa digital. Es decir, la gente accede a la prensa digital y no tiene que pagar nada. Nosotros tenemos en Confidencial más de 150.000 visitantes al mes y en papel, que si vendemos y ojalá pudiéramos vender más suscripciones, tenemos unos cuantos miles. Fíjese, Carlos, que ese precisamente es un debate que teníamos esta misma mañana con los alumnos. Internet no va a matar al periódico impreso, no va a matar al papel, pero probablemente Internet sí que vaya a matar al periódico impreso gratuito. Por lo que decía Guillermo, precisamente, porque yo si necesito un flash de una información, lo quiero ahora, lo quiero ya y lo quiero en Internet, lo quiero gratis. Si me espero al día siguiente para leer el periódico, necesito un artículo con mayor profundidad, con más enfoques, con análisis, con contraste y eso me lo va a dar un periódico que yo vaya a pagar. En cualquier caso, la experiencia en Francia de la prensa gratuita de hace muchos años, porque yo creo que junto con los países nórdicos de Europa fue donde se inició, con Metro, con 20 minutos, ha cumplido su función, mientras no existía en el nivel de desarrollo y de socialización Internet, pero yo creo que ya tiene los días contados también. Tu impresión de la prensa nicaragüense y centroamericana, es decir, ¿qué le falta? ¿Qué podemos aprender los periodistas de esta región, de experiencias de otras partes? ¿Qué cosas te gustaría encontrar en la prensa regional, los nicaragüenses, centroamericanas, que no obtiene? Yo no sé que no tiene todavía. Yo creo que Nicaragua, Centroamérica en general, está muy bien posicionada para el futuro. Precisamente el encuentro franco-centroamericano viene a unir el inicio de la prensa, tal y como lo concebimos en nuestro tiempo, tuvo sus primeros días en Francia. Precisamente ahí nacieron los periódicos tal y como hoy los conocemos, aunque después tuvieron su sucesión en el Reino Unido y en Estados Unidos. Es el origen de la prensa tal y como hoy la conocemos. Para mí el futuro está aquí, porque también tuvieron su época en el resto de América Latina, para mí el futuro está en Centroamérica. Y yo creo que precisamente lo que hay que hacer es no aprender de los errores que hemos cometido otros y que tienen mucho que ver no con el concepto de los medios de comunicación como medios de comunicación, sino como negocios. Y por tanto en su correcta dimensión de estructuras empresariales para poder hacer un periodismo de calidad asequible tanto a las empresas como al gran público. Melani, también hay documentales en este encuentro. ¿Eso es abierto al público o está restringido a estudiantes? No, todo está abierto al público, menos los talleres de la mañana que lamentablemente se llenaron muy rápido. Y queríamos tener un cupo limitado para que la gente presente aproveche realmente la enseñanza. Pero cada día, a partir de las 2.30, pueden venir en la Alianza Francesa a asistir en las varias actividades. Cada hora empieza otra actividad, ya sea mesa redonda, ya sea charla, ya sea presentación de exposición. Decía que nació el periodismo o el periódico en Francia y de verdad presentamos una exposición del periódico que se llama Le Petit Journal de 1870. Y tenemos ejemplares originales con ilustraciones muy bonitas y artículos. Y es muy interesante y divertido. En su apogeo en 1890 tuvo un tiraje de un millón de ejemplares. Y era casi prensa gratuita en ese momento porque se vendía para un precio muy, muy barato. Es interesante ver cómo nació la prensa de masa, por lo menos, en Francia en esa época. Hay ese fenómeno. Pero es que los franceses también, acordate, que le metían el folletín y eso yo creo que de alguna u otra manera... Ahí viene el matrimonio con la literatura. Sí, y ahí viene, y ahí viene. Es cierto, tiene razón, es cierto. Había muchos autores muy conocidos que publicaban feuilleton, no sé cómo, bueno, historias en trocitos. Pero yo quisiera que, por favor, ¿verdad?, ampliaras un poco sobre eso que te dice Carlos. La respuesta a mí todavía no me satisface completamente entre lo que ves vos aquí, porque es importante. Vos tenés una mirada fresca sobre la prensa de aquí, podés establecer esa comparación. Esas particularidades que ves vos y eso que decís que no tenemos que imitar de lo que está ocurriendo afuera. Sí, me refería básicamente a la dimensión de negocio de los medios de comunicación. Pero en cuanto al ejercicio del periodista, yo creo que se le da, a mí lo que me gusta de la prensa de aquí es que se le da muy buena continuidad a los temas. Se mantienen vivos, pero no hasta el hastío, hasta que ya no es necesario, sino que se hace con una prudencia de la que en España, por ejemplo, y con asuntos muy graves que han pasado en mi país, como los atentados del 11M, se ha exagerado. Y se han publicado cosas que no había que publicar y que después ha habido que decir y que ha costado puestos a grandes periodistas. O sea, hay que hacer un periodismo rápido, ágil, pero reposado. Y yo creo que ese es el que se está haciendo en Nicaragua. Hacerlo ágil y hacerlo reposado al mismo tiempo, perdón, Carlos, es difícil, pero creo que se puede hacer. Me alegra escuchar eso de Oscar, porque yo tengo la impresión, mucha gente nos reclama y dice, ¿qué pasó con Albimer? ¿Qué pasó con Xinhuey? Con algunos de los temas que han estado en el tapete y, en efecto, uno tiene que andar tratando de actualizar las noticias. Por cierto, Wang Yin reapareció ayer en una entrevista que le brindó a la agencia Reuters en Hong Kong. No dijo nada nuevo. Reuters le pregunta a Wang Yin, vuelve con la historia de que él estudió medicina natural, dice, en una universidad en China. Nadie sabe cómo se volvió millonario y vuelve a decir que está reuniendo los 50 mil millones de dólares. Ya no son 40 mil millones de dólares los que va a costar el canal. Quizás esa es una de las noticias. Pero bueno, menciono el tema del canal porque es algo en torno al cual los periodistas nicaragüenses estamos ávidos de tener información. Fíjate que ya en las últimas cifras que dio el Banco Central, precisamente uno de los reclamos que se le hicieron es que en lo que contempla decrecimiento para este año no está considerado lo que anteriormente se había dicho, de que iba a haber un repunte y que iba a ser de 14 mil millones y no ahora se está hablando, perdón, de 12 mil millones que va a ser otra vez en Nicaragua el ejercicio del año. El programa de este encuentro, Melanie, para los interesados en ver los detalles de los talleres, charlas, está en la página de la Alianza. La página de Facebook, el sitio de internet también. ¿Y la dirección es? Planes de Altamira. No, no, la dirección de la... Ah, del Coreo, perdón, alianzafrancesa.org.ni. Gracias, Melanie, muchas gracias, gracias Oscar, gracias Guillermo por acogernos, a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por acogernos en sus hogares. Todavía quedan varios días en Managua y en otro departamento de este evento. Algunos eventos se llevan a cabo en León, coincidiendo también con el evento Centroamérica Cuenta que está entre Managua y León. Se puede aprovechar documentales, charlas y participar en algunas de estas mesas redondas.